Es falso. Nunca, repito, nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte. Nunca. Lo diré otra vez. Es falso. Todo lo que se ha dicho y todo lo que se puede insinuar es falso. La semana que viene, mis declaraciones de la renta y patrimonio estarán a disposición de todos los ciudadanos en la página web de la Moncloa. Vosotros sabéis que no he venido a la política ni a ganar dinero ni a engañar Hacienda. No quisiera tener que decirlo, pero me están obligando. Yo sé ganarme la vida. Yo he trabajado fuera de la política. Yo ganaba más dinero en mi profesión que como político. Y si alguien piensa que mediante el acoso yo me voy a encoger o que puedo abandonar la tarea que los españoles me han encomendado, tengo que decirle que se equivoca.